Lo que hay que manifestar claramente para dar pautas claras de todo esto es que ellos hace mucho tiempo que están con las inquietudes de un autódromo en la ciudad de General Pico. Bueno, no cabe ninguna duda que la ciudad ha crecido en forma importante. Desde el 2006, que la municipalidad es propietaria de ese lote que está ahí, hasta la fecha han pasado algunas cosas. Se han generado algunos convenios que están vencidos. Hoy, en esa zona, nosotros estamos trabajando en un proyecto superador que nos va a permitir solucionar algunos problemas que tenemos en nuestra ciudad a través del tema de los desagües pluviales. Y además, vamos a generar un lugar donde se va a producir cierto esparcimiento y, bueno, utilización de algunas personas que van a poder utilizar eso. En realidad, básicamente, va a ser un lugar de esparcimiento. La zona que vamos a utilizar... A ver, vamos a ser muy claros. Nosotros estamos trabajando en un proyecto global de infraestructura, en donde contamos con los desagües pluviales, las cloacas, el agua, el gas, todo eso está planificado para que nuestra ciudad, que crece vertiginosamente, esté sostenida y estabilizada. En este caso, ahí hay un remate que hay que hacer por el tema de los desagües pluviales. La pista, digamos, ese anillo que hay ahí, la parte interna es donde se va a producir, se va a realizar un lago ahí de almacenamiento, un reservorio de agua que va a partir para otro lado. La otra parte, que es la parte de bosque, como medio que ya podemos empezar a entender, va a ser un lugar en donde se va a usar para esparcimiento, en donde va a dar ciertas comodidades para los ciudadanos. O sea, siempre sabemos que los espacios verdes son muy buenos y muy rescatables. Así que estamos trabajando en ese sentido. ¿Qué detalles, hasta el momento, en lo que se puede conocer, va a tener ese espacio? Sí, lo que intentamos ahí, porque es una zona que tiene una forestación súper, súper importante, añeja. Entonces, por ejemplo, esas cosas sabemos que no las vamos a tocar. Nosotros, nuestro equipo de proyecto está trabajando en eso. Eso se va a salvar. La pista está en un estado malo, pero va a servir para que, por ejemplo, la gente de roller, la gente del skate, todo eso que puedan desarrollar esas actividades. O sea, lo que no está programado ahí es la actividad motor, en donde, bueno, hoy con Alejandro Ortega y con Mauro Costanza, en donde, bueno, ellos han manifestado que pueden buscar un lugar para poder instalar en un futuro ese autódromo. Bueno, en realidad, si aparece un lugar privado que alguien lo dona, mientras esté dentro del código de edificación urbana, que se pueda hacer aplicable, sea aceptable, esto es un emprendimiento privado. Es como hacer un edificio, como hacer un desarrollo inmobiliario. Eso, el privado puede ejercer, el municipio lo que hace es un efecto de controlador, decirle, mire, acá lo puede hacer, acá no. ¿Terenos municipales hay en sectores donde...? No, no, fíjate que tenemos, estamos en la búsqueda para hacer viviendas sociales, así que, pequeño detalle, las prioridades obviamente que son claras, ¿no? La vivienda es un tema muy sensible a la ciudad, y bueno, esos son los lugares. Si ustedes saben y andan por la ciudad, saben que los terrenos son poquitos, máxime de dimensiones de 5 o 6 hectáreas, en el primer anillo obviamente que no hay. Eso está tremendo, está claro. Ahora, desde ya, desde nuestra función, nosotros podemos colaborar, escucharlos, asesorarlos si necesitan algún asesoramiento. Hemos sido claros, lo que sí no quiero es generar expectativas que no se pueden cumplir. En ese lugar no se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!